Hoy dile Señor, si no fuera por ti, ¿dónde estaría hoy? Gracias a ti, Padre. Cuando me hice cristiano por la primera vez, antes de la hora estuve parado en la puerta de la iglesia. Cada ayuno no me faltaba. Las oraciones a madrugadas, a medianoche. Estudiaba la palabra, tomando desayuno, almorzando, cenando. Mi pasión, mi vida, era la obra. Y mi pasión, mi vida, era el Señor predicar tu palabra. Tal vez ahora, tanta preocupación dejaste orar. Tanta turbación dejaste adorar al Rey. Tal vez estás por cumplimiento. Tal vez estás porque alguien te esfuerza. De que esta mañana dile, papá, yo me acerco a tu presencia. Anoche, Señor, tú me hablaste. Si tú me hablaste esa noche, para mí era ese sueño. Aquí estoy, Señor, tu siervo, en tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias. Señor Jesús, tú eres mi vida. Tú eres mi esperanza. Tú eres mi sanidad, mi liberación, mi bendición. Tú eres mi amigo. Tú eres mi abogado. Tú nunca me alejas, Señor Jesús. Las personas, hermanos, hermanas, familiares, padre, madre, esposa, esposo, hijos, hijas, se alejarán. Pero tú, Jesús, nunca me dejaste. Aquí está mi corazón. Aquí está mi vida. Aquí está mi alma. Alguien en este día dice. ¿Cuánto quisiera pasar? Adelante. Decirle a mi Señor, a mi Dios, decirle a ti estoy. Tú me conoces, tú eres al lado. Si alguien quiere pasar en este día, aquí adelante. Está abierto. Alguien quiere reconciliarse, entregar su vida a Cristo. Si alguien está sufriendo, peleando con su fuerza. Cristo te ama. Dios te ama. Dios te ama. Esa fiesta es por fin, siervo, sierva. Oji, padre, canta cuyas pantallas a Dios. Cantar y chica y obrata. Caño y arte, caño y arte. Gracias. Gracias, Zaitai. Gracias. Segan para, segan para, a ver, oji, padre. Segan para, segan para. Gracias, Zaitai. Pachar una, jaboga, seguramente. Aleluya. Levanto mis manos, papá, en esa mañana. Así como tú me has sanado de un maricolaje año 2000. Te buscaba en el noche. Y mi Señor, un agustio en mi corazón. Desesperado y vino de miedo. No dormía, no tenía paz. Pero tú me diste, sin mi socorro, en mi auxilio. Ahora vivo por tu gracia 22 años. Vamos, siervo, sierva. Vamos, ¿ prediction? Vamos, sí. Vamos, vamos. ¿Cómo lo que es? Vamos, sí. Bienvenido hermano, hermana, amigo, amiga, joven, señorita, bienvenido, el señor te espera, para restaurarte, para sanarte, para liberarte, para perdonarte, vuelve a Cristo, joven, señorita, vuelve a Cristo, el reino de Dios se ha acercado, cosas espirituales. ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias, papá! ¡Adiós! ¡Gracias, gracias! Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por buscarme, por restaurarme, por sanarme, por liberarme. rompe esa cadena esa tabela toda obra diabólica todo escrito pervenso hechas de días, brujería enfermedad y suca a su lado por el diablo que lleva frente a esta hora hay poder en el nombre de Jesús dureza, cansancio, sotiro sueño, religiosidad pecados, anoteño publicación toda obra del diablo en el nombre de Jesús fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús rey de reyes, señores, señores el dueño del mundo el dueño de la vida oh santo, santo, santo si no hay más para pasar a los hermanos, a las hermanas si no hay más los que han decidido reconciliarse cuántos hermanos hermanas que pasaron adelante están dispuestos a reconciliarse con el Señor levante su mano para contar para ver quién se va a reconciliar con el Señor o tal vez alguien que se va a entregar su vida por la primera vez aleluya los que han pasado los que han pasado por oración con salidad por la vida espiritual oren hermanos los que se van a reconciliar los que se van a entregar a Cristo en este día repite conmigo esta palabra los que van a entregarse o reconciliarse amado Señor te doy gracias por darme la oportunidad de estar con vida en esta tierra en este mundo aquí está mi vida aquí está mi corazón gracias por traerme